¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar de malas noticias para jubilados. Visita mi canal Receta Natural para conocer las propiedades de los alimentos que consumimos y cómo usarlos en favor de nuestra salud. Encontrar remedios caseros y consejos de vida saludable en esta comunidad que no para de crecer. Si te gusta nuestro contenido, por favor, suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos. Tras la derrota en la PASO, el gobierno nacional busca dar a conocer medidas para mejorar la calidad de vida y la economía de los argentinos. Una de ellas fue la de un bono para los jubilados que llegaría en el mes de octubre, en porcentaje del aumento del salario mínimo. Lo que evaluó el oficialismo en las últimas horas fue brindarle una ayuda económica a este sector con un bono que rondaría los 6.000 a 10.000 pesos y sería dado en una sola oportunidad y abarcaría a aquellos que perciben montos por debajo de los haberes mínimos. Con el último incremento que fue dando en septiembre pasado, la jubilación mínima alcanzó los 25.922 pesos, es decir, por abajo de la línea de indigencia que en agosto estaba en 29.213 pesos. Sin embargo, Rubén Rabanal, reconocido economista, expresó que ese bono no llega en esos días, pero que los jubilados tendrán la posibilidad de cobrar otro bono. El precio, según el economista, sería de 318 pesos. Esto se debe a que este pago se hace en cumplimiento de una ley que establece que la jubilación mínima tiene que ser equivalente al 82% del salario mínimo vital y móvil. Explicó, como este se subió a 32.000 pesos, completo Rabanal, hay que hacer un ajuste para que esa ley se cumpla, para que la jubilación mínima sea equivalente al 82% del salario. Parece un chiste. Si nuestra información te sirvió, por favor, dale like a este video, activá la campana y suscríbete para ayudarnos a crecer. Saludos, nos vemos en el próximo video.